Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar, prende la tele. Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar, puégalo, préndelo. Con latina, yo latino, every party to junto conmigo, la comunidad completa, siempre al día da toda la hora. Prende tu televisor, prende tu televisor, que todo es mira TV y mira que bien se ve. De luna viene, comienza y ya estamos al aire, al aire y no lo cambie, no. Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar, prende la tele. Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar, préndelo, préndelo. Bienvenidos amigos a esta segunda parte de Aprendiendo Astrología, dando un repaso. Y estamos hoy día repasando las casas, acuérdense que en el primer segmento hemos hecho de Aries a Virgo, hoy vamos ahora de Libra a Pistis, que es la séptima casa precisamente. La séptima casa es precisamente las relaciones diplomáticas del país con cualquier otra potencia, los acuerdos, todo lo que son tratados de la diplomacia, guerra, arbitrajes, las bodas y matrimonios. Todo eso lo leemos en la casa número siete. La casa número ocho es la casa de la muerte, normalmente. Pues aquí vemos los entierros, vemos los impuestos, los controles bancarios o del gobierno, las transformaciones violentas, todo eso es la casa ocho. También las deudas, los acuerdos financieros, todo eso se lee aquí. Recuerden que la casa dos, Tauro, es la casa del dinero. En la casa número nueve tenemos la expansión comercial. Recuerden que esta casa está regida por Júpiter. Es la expansión comercial, es las colonias, los grandes medios de comunicación, la navegación intercontinental. En fin, también inclusive toma un poco de la diplomacia, consulados y cosas de esas, las academias y las universidades y también la religión del país. Esto lo leemos en Sagitario. Nos queda un minuto treinta. Vamos a la décima casa que es la dirección del país. Es el poder supremo, ya saben que está regido por Saturno. Es el crédito, es el honor de la nación, el senado, los dirigentes, el congreso. La casa once que corresponde a Acuario es los países amigos, los aliados, los grandes proyectos de estudios, las cámaras de representantes, las agrupaciones que son de tipo cívica, los sindicatos, las corporaciones, todo eso lo ponemos aquí, las comunidades autónomas o regiones que gozan de una libertad, pues todo eso aquí en la casa once. Y la casa doce que corresponde a Pristis, pues son las miserias, las miserias escondidas del país. Es la pobreza, es el crimen, es el vicio, son los hospitales, las instituciones también eclesiásticas, de filantropía, también las obras sociales, las cárceles y todo eso. La hostelería también se podría estudiar aquí. Así que ya lo saben ustedes amigos, ya hemos dado el repaso por esto y el próximo viernes, sobre lo aprendido hoy o recordado hoy, estaremos dando el horóscopo, que ustedes no se pueden perder, porque lo haremos signo por signo. Hasta luego, gracias. Muy interesante Emilio, muchísimas gracias. Bueno, como ustedes me ven, ya estoy listo con mi delantal, porque vamos a preparar sándwiches cubanos. No, no virtualmente aquí esto, no lo vamos a hacer, pero esto, vamos a hablar del Festival de Sándwich Cubano y para ello traemos aquí a sus organizadores, a Yoli González Padilla y a Víctor Padilla. Buenos días. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias. ¿El tercero ya o el cuarto? El cuarto. El cuarto, mi madre. Y qué grande se ha convertido este festival, es uno de los eventos más esperados en el año entero. Verdad. Háblanos un poquito acerca del festival, ¿cuándo va a realizarse? Bueno, el festival es este sábado y domingo. El sábado vamos a hacer el sándwich más grande del mundo, que va a medir 105 pies. Y en ese sándwich, los restaurantes que están compitiendo, pues ese día están trabajando juntos para hacer el sándwich. Y también el alcalde, Mayor Bob Balcorn, también va a estar. Y después que está hecho, pues lo cortamos y se los regalamos para las personas que no tienen casa. Así que es para el homeless. Qué buena idea. Y entonces, esto va a ser, bueno, vamos a hacer el lugar y la hora va a ser en Centennial Park. El sábado es en HCC. Oh, ¿no es en Centennial Park? No, el sábado va a ser en HCC, porque este año, como el evento se ha puesto tan grande, tuvimos que cambiar el día grande para domingo. Así que el sábado vamos a hacer el sándwich en HCC, en E-Board, que queda en la 2112 de la calle 15th. Y entonces, el domingo, en Centennial Park, que viene siendo cuando tenemos la competición, y vienen restaurantes de Panama City, de Miami, de todo. Y bueno, Víctor, tú has estado siempre ahí como uno de los organizadores principales del evento, junto con Yoli, por supuesto. Miami dice que ellos inventaron el sándwich cubano. ¿Qué desierto tiene eso? Espérate. Yo le estuve diciendo que eso no es así. Estuve diciéndome, pero no. ¿Pero qué te lo dice? Bueno, el sándwich cubano empezó aquí en Tampa, en E-Board City. Ya va como 100 años. ¿Verdad? Lo empezaron el sándwich. Of course, el sándwich tiene salami, pero en Miami dicen que no hay salami en el sándwich. Entonces, ya va cuatro años que Miami está diciendo que ellos hicieron el original sándwich cubano, pero en verdad empezó aquí en Tampa. Claro, y hicimos la historia, obviamente, que los trabajadores de la industria del tabaco se preparaban el sándwich para ir a almorzar, para almorzar. Y decían, dame un sándwich como los de Cuba. Y de ahí surgió la idea de dame el sándwich cubano, sándwich cubano, y de ahí surgió todo, ¿no? Sí, y también los italianos eran parte de eso. Exacto. Y también los judíos. Sí, porque éramos todos los que estábamos aquí cuando se fundó la ciudad de Tampa. Pero entonces, otra vez, volviendo otra vez al festival, va a ser sábado, domingo, sábado, en ACC, en el Hillsborough Community College, pero esto va a ser afuera, en la calle? Es afuera, en un parking lot. Tenemos como 60 vendors, diferentes comidas, pero obviamente muchos sándwiches cubanos de diferentes sitios. Ok, y el sábado, digo, el domingo, entonces, en Centennial Park, ¿está dónde? Que es en la 18 y la 9, que es al cruzar de la calle del Ybor City Museum, que ahí vamos a tener el VIP Judging, y vamos a cerrar esas dos callecitas, y bueno, el evento es gratis, y pueden traer toda su familia. Sí, yo he estado ahí en los últimos años, y es uno de los mejores eventos que tenemos aquí, hay música, hay diversión, hay mucha comida, mucha comida sabrosa. ¿Y cuándo se anuncia el ganador? El domingo a las 4. A las 4 de la tarde. En la tarima de Centennial Park. ¿Y cuántos participantes tenemos este año? Tenemos ya como 27, esperamos como 30, vamos quizá a parar en 30, porque es demasiado, ya tú sabes, cuando empiezan a probar los sándwiches, pues los jueces no pueden comer tanto. No, de verdad, ¿y quiénes son los jueces? Tenemos a State Representative Janet Cruz. Ah, qué bien. Tenemos al Chief de Police, Jane Castor. Tenemos a Juan Carlos Pinto. Oh, Juan Carlos Pinto, imagínate tú, para satisfacer su paladar hay que ser bueno. Sí. Sí, muchas personas. Sí, también unos actores que vienen de Miami, también, Belkis, Calves, y bueno, gente de Miami también vienen, porque como el concurso tiene ahora un elemento de diferentes ciudades que vienen, pues entonces tenemos que tener también jueces que vienen de esas áreas para hacer lo que sea, tú sabes. Qué idea tan brillante ustedes tuvieron de hacer algo tan característico de lo que es la ciudad de Tampa, la cultura nuestra hispana, aquí, y que ya se haya convertido en algo tan grande que ya está teniendo repercusiones a nivel estatal, donde hay personas de todas las ciudades que quieren ser parte de este gran evento. Yo les felicito, y bueno, el único problema que tenemos es que el público a veces no alcanza a comer sándwiches cubanos porque se acaban enseguida. Sí. Este año va a haber suficiente sándwiches cubanos. Es que mira, cada año ponemos más sándwiches y todavía la gente viene con tanta hambre para el sándwich, yo nunca he visto algo. Se acaban, yo sé que se arman tremendas colas, filas de personas para comprar sándwiches cubanos, así que bueno, y sobre todo el que gana, el que gana todo el mundo quiere probarlo. Va a haber suficiente de ese, esperamos que sí. Mal le vale, mal le vale. Yo les felicito, de verdad, y tienen que venir por acá, creo que próximamente van a traernos a algunos de los participantes, ¿no? Sí, sí, vamos a traer los participantes con los ingredientes para hacerlos aquí mismo. Aquí, y para probarlo aquí, y nosotros vamos a elegir aquí el ganador. Sí. Bueno, entre lo que tú nos traigas. Entre eso dos. Oye, muchas gracias otra vez por estar acá. Gracias a ti. Les felicito, y creo que vamos a tener tremendo clima para ese día, no se espera lluvia y nada, temperaturas muy agradables, así que la invitación queda hecha, amigos. El sábado para HCC, para Hillsborough Community College en E-Ball City, en el estacionamiento va a ser el sándwich más grande del mundo, se va a realizar allá, y el domingo en el Parque Centene, en la novena y la dieciocho, la gran celebración del sándwich cubano. Es tiempo de irnos a una breve pausa, pero ¿alquilaría usted su vientre a una mujer estéril? De eso estaremos hablando en el regresar aquí a Buenos Días Latino, ese es el tema de hoy, así que no se nos vayan. ¿Qué tú has dicho? Uno ya va a empezar, prende la tele, buenos días latinos, el show número uno ya va a empezar, préndalo, préndalo. Tú latina, yo latino, everybody, tu mundo conmigo, la farándula completa, siempre al día da toda la hora, prende tu televisor, prende tu televisor, que esto es Miratv.